Hola, soy Sergio González, presidente de SimpleClown. El trabajo remoto ha llegado para quedarse. Antes del COVID-19, muchas empresas empezaban a evaluar si el trabajo remoto era una opción viable para sus negocios, aprovechando la presibilidad de la nube. Hoy en día nadie de duda que este modelo es el futuro. La sociedad demanda nuevos modelos más sostenibles y que permitan una conciliación real entre familia y trabajo. Donde las ciudades estén menos centralizadas, haya menos polución y tengamos más tiempo para nuestros hijos. Pero un cambio de esta envergadura requiere mucho más que una mera solución tecnológica, ya que estamos hablando de procesos estructurales de una compañía. Para dar una solución definitiva a la problemática de todas estas industrias, SimpleClown ha desarrollado una plataforma colaborativa global que permite la creación de espacios de trabajo en unos pocos minutos. Gracias al alto grado de automatización que tienen los estudios de SimpleClown, un administrador puede definir diferentes perfiles de GPU, diferentes softwares, diferentes plugins, diferentes espacios de almacenamiento para cada grupo de trabajo de una forma súper sencilla y simplemente en una interfaz drag and drop muy intuitiva. Todo lo que necesita un usuario para acceder a SimpleClown es un dispositivo sencillo, como una tablet, incluso un teléfono o un thin client, para conectarse a máquinas de escritorio muy potentes, configuradas en un espacio virtual securizado y accesibles desde cualquier sitio del mundo. Gracias a la red global de datos de IBM, a la tecnología de virtualización de VMware y a la capacidad gráfica de los datos de servidor de NVIDIA, SimpleClown es la solución más eficiente, flexible, segura y sencilla que existe a día de hoy para generar espacios de trabajo virtuales en la nube.